Esto es una responsabilidad que tenemos increíble. Yo llevo todo el día en tenis y yo decía, bueno, pues yo voy a compartir este ratito. Es una enseñanza que Dios ha puesto en mí para compartir con la familia, autoengañándome así todo. Yo me hacía como mi lenguaje para sentirme como que esto era menos importante. Pero yo pensaba, si yo comparto en tenis y yo me pongo detrás del atril, esta gente no me va a ver. Entonces, pues me puse mi staconcito. La verdad, estoy súper agradecida con lo que Dios está haciendo hoy. Todo tiene un propósito y sin duda este taller tiene el suyo, que es formar y empoderar el ejército que Dios está preparando en esta casa. Pero antes que nada, quiero darle la bienvenida una vez más al Espíritu Santo. Gracias por derramarte de la manera en que lo hace. Tenemos tremendas promesas para el día de hoy. Y también quiero agradecerle por los pastores de esta casa. Así que este aplauso es para ti, Señor. Cuando el Señor le habló a Paola acerca de este día, le dio tres temas y tres personas. Y cuando estábamos hablando y ella estaba compartiendo con nosotros sobre este día, decía que había un primer tema que era la honra y Dios había depositado en ella sobre la honra para impartir. El segundo tema era sobre el carácter. Y Ana Bertoni tenía un depósito en ella para compartir sobre el carácter. Y yo le dije, bueno, Señor, queda un tema y quedo yo, a ver qué vas a hacer conmigo. Y resultó ser que el tema que quedaba para mí era el tema del cual Dios me llevaba hablando hacía semanas. Dios es un Dios de detalle, siempre va por delante. Y esa situación que hay en tu vida que tú crees que es insignificante para Él, déjame decirte que Dios tiene el control también de eso. Dios, yo quiero compartir acerca de la identidad y las personas importantes. En el día de hoy vengo con una tablet, vengo así como más digital por si me pierdo, que me la prestó Angie y Ale, así que espero que no me pase lo de la última vez, que me quedé toda bloqueada. El Señor lleva un tiempo hablándome de que no sabemos quiénes somos en Él. Sabemos quién es Dios, otros conocen de Dios, pero no sabemos quiénes somos nosotros en Cristo. Y cuando tú no sabes quién eres, permites que otros te digan quién tú eres, cuánto vales y lo que debes hacer. En cambio, una persona que tiene la identidad arraigada, no necesita que nadie le diga ni quién es, ni cuánto vale. No necesita encajar, no le importa humillarse, porque cuántas personas conocemos que actúan en contra de sus creencias, de sus principios, con tal de ser aceptados y de encajar en la sociedad con la presión de grupo, ¿verdad? Aquí estamos los que no encajamos en el mundo. Traje este versículo en Juan 15, 18-19, que dice, Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Si pertenecieran al mundo, los amaría como a uno de ellos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. Me encanta esa parte cuando dice que él nos eligió. Respecto a las personas importantes, si yo te dijera ahora, piensa en alguien importante. No me refiero a Jesús, es el importante. Pues podrías pensar a lo mejor en el gobernador de un país, el presidente, un político distinguido. A lo mejor a quien le gusta el fútbol, pues estos futbolistas de élite. O si por ejemplo entrara por esta puerta ahora, un señor vestido, con traje, corbata, maletín en mano, teléfono de última generación, mientras habla y dice mi secretaria le contactará. Todos los que estamos aquí diríamos, ¿quién es esta persona tan importante? ¿Será un predicador o un inspector de trabajo? En cambio, si por la misma puerta entra una persona, un señor, con aspecto de cansado, hambriento, maleta de viaje rota en mano y te pregunta, ¿conoces de aquí alguna pensión para pasar la noche? Nadie de los que estamos aquí pensaría quién es esa persona tan importante. Pasa exactamente igual en el mundo laboral. Llegamos a una empresa, en la última planta, el director, con la pared llena de títulos, placa en mesa, 20 trabajadores a su cargo y para nosotros sería alguien importante. Igual cuando vamos a hablar, pues por ejemplo, con el director de un banco. Pero si tú le preguntas al dueño de una multinacional que tiene mil trabajadores a su cargo, muchos más títulos, ese empresario con 20 trabajadores es un don nadie. Entonces llegamos a la conclusión de que la valoración depende de quién valore, de la persona. El dinero es un factor importante, los títulos, las masas que mueva esa persona. Pero yo he querido ir un poquito más allá y le he preguntado a Dios qué opina de las personas importantes. Y en Mateo 18, del 1 al 5 dice, En aquella ocasión se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, Os aseguro que si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es aquel que se humilla y se vuelve como este niño y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cómo son los niños? Tú te vas a un parque y ves a dos niños jugando, se acaban de pelear, y si los padres no se meten, en cinco minutos están jugando otra vez. Los niños son de fácil perdón, corazón limpio, humilde, así tenemos que ser. En Mateo 19, 30 nos dice que muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Y esta es una promesa que Dios me dio para el día de hoy, para esta casa. También dice el Señor que para él es importante el que se humilla y el agradecido. Tú eres agradecido cuando reconoces a Dios como la única fuente de provisión y de bendición en tu vida. Ahora yo quería hacerles una pregunta y antes de que contesten, piénsenla bien. ¿Tú sabes qué importante eres tú para Dios? Para el que no lo sepa, te lo dice en Juan 3, 16. Muchos versículos nos los sabemos de memoria, pero realmente no le damos la importancia ni nos creemos lo que dicen, porque aquí nos dice el Señor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La primera parte te dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Cuántos de aquí somos padres y sabemos lo que amamos a nuestros hijos? Que venga alguien y te diga, tienes que entregar a tu Hijo por un pueblo que no se lo merece, por un pueblo que no es agradecido, por un pueblo que no te honra. Pues imagínate cómo nos ha podido amar Dios para entregar su tesoro. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir aquí a sufrir? ¿De salir del trono de su Padre? Nuestra mente no lo puede entender, porque nosotros tenemos una mente limitada. El amor que tiene Dios nada tiene que ver con el amor que tiene el humano, porque nuestro amor tiene un límite y en la mayoría de los casos es un amor unido a un interés. Pero dice el Señor en Juan 15, 16, Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El Señor dio el primer paso. Así que aunque tu amor no sea como el del Señor, acepta como es el de Él. El amor de Dios liberta, el amor de Dios sana, el amor de Dios restaura. Y eso es lo que tenemos que entender de cómo nos ama el Señor. Yo en mi caso soy una persona que no entiendo mucho de marcas. Cuando mi prima Jessica me regala algo, se me queda así mirando con la carita como, ¿sabes de qué marca es? Y yo, pues no. La verdad es esa. Entonces, si tú me vinieras ahora con un bolso de la marca X, que te ha costado un dineral porque es una reliquia, yo te diría, eso es una locura. ¿Cómo has podido pagar ese dineral? ¿Qué reliquia ni qué reliquia? Si eso hay en el Cian Mall por 20 o 30 euros, te compras uno igual. En cambio, si tú le preguntas al diseñador y al creador de ese bolso, te dirá por qué tiene ese precio. El material con el cual ha sido hecho, las cremalleras, la calidad de los cierres, la mano de obra que da un valor añadido a cualquier cosa. Y en cambio, si me preguntas a mí, como yo no entiendo, mi valor va a ser mucho más inferior que el que realmente tiene. Con esto lo que te quiero decir es que no permitas que nadie te ponga valor. Porque tú vales lo que tu creador dice que tú vales. Y quiero puntualizar algo. Cuando todo va bien, valemos. Incluso para nosotros mismos. Pero ¿y cuando las cosas van mal? Cuando los objetivos que se esperan o la meta que se espera no es la que hemos obtenido, déjame decirte que sigues valiendo lo mismo. ¿Vale? Un poquito más allá quiero ir y quiero decirte que si tu opinión sobre el valor de tu persona, lo que tú opinas de ti, no va acorde con lo que Dios dice, prevalece la opinión que tiene Dios sobre ti. Y Dios te dice que eres valiosa, honorable, de gran estima, hija, hijo, mi mayor tesoro nos llama el Señor. En la nueva traducción viviente, en primera de Pedro 2.9, dice así, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Me encanta esto. Exactamente el mismo versículo en Reina Valera, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, no permitas que nadie te diga quién tú eres, que nadie quiera trucar, cambiar, torcer tu identidad, porque hoy tu identidad vuelve al diseño original. Esta frase se la robé a la pastora. Es que me encantó. Esto es como cuando uno llega a la casa de tu madre y abres la nevera a ver qué hay y lo coges. Pues yo igual, esta me gustó y yo le dije, pastora, ¿te la puedo coger? Y ella me dijo, sí, sí, pues yo me la cogí. Les quiero contar un pequeño testimonio de una vivencia que tuve con Dios donde no me sentí importante, me sentí la más importante. A mí me da miedo volar y tenía que hacer un vuelo aquí entre islas y todos conocen estos aviones con los que se mueven entre islas, que estos son latas. Parece que tienes que ir soplando para que el avión llegue. Y yo, encima para colmo, me toca sentarme al final del todo y ahí es donde el avión más se mueve. Bueno, pues estábamos listos para salir y el Señor me dice, levántate y mira hacia adelante. Y él lo que me quería dar a entender para que yo me fijara era que el avión iba lleno, estaba completo. Yo veía dos cabecitas, dos cabecitas, dos cabecitas, así, todo el rato. Y había un único sitio libre y era el que estaba a mi lado. El Señor sentí cómo me dio la mano y cómo, como cuando uno lleva, a mí me recordaba cuando yo llevo a Nayar a ponerse la vacuna, que le hablo y le hablo para entretenerla y que se distraiga de lo que hay. Así hizo el Señor conmigo. Y como un niño cuando coge un avioncito y hace y lo pone en su lugar, como yo tengo el control de este vuelo, Esther, dame la mano, yo soy tu padre y para mí no es importante, pero si para ti es importante, yo estoy en medio de tu situación. En ese momento yo me hubiera podido bajar del avión y caminar por las nubes. Estaba empoderada. El Señor también me hablaba para el día de hoy de las personas que han sido despreciadas. Tal vez has sido despreciado desde el vientre de tu madre con palabras de desprecio, tal vez no eras un hijo deseado. Tu mente no lo recuerda, pero el alma tiene memoria. O has podido ser despreciado en tu infancia, en tu niñez. La falta de paternidad deja una huella de desprecio. Y déjame decirte que para que haya falta de paternidad no es necesario que falte alguno. Pueden estar, pero estar ausentes. También has podido sentirte despreciado por la traición de un amigo o por el amor. Esa persona que no te supo valorar. Y ahí está Satanás para decirte de esta no vas a salir, esta herida no se va a sanar, te vas a quedar sola, te vas a quedar solo. Incluso a los hombres. Porque parece que los hombres no sufren. En el mundo un hombre sensible que llora, dependiente, es como si no fuera varonil, ¿verdad? Y es como el rarito. Pero para Dios un hombre sensible al espíritu, dependiente de Dios, que se emociona cuando sienta a Dios. Para Dios eso es lo valioso. Y nosotros tenemos tremendos hombres aquí generales de Dios. Y aprovecho para profetizar que de este taller sale otro taller impartido por los generales hombres de esta casa. Veo a Ale ahí un poco apurado. Ese desprecio produce corazones endurecidos. las heridas, esas barreras que uno levanta, esas corazas para evitar seguir sufriendo por situaciones que has pasado. Incluso ese desprecio y esos corazones endurecidos muchas veces llevan a una depresión. Personas que han estado en estados depresivos porque han tenido un problema se ha solucionado pero han hecho de ese estado un hábito de vida y han buscado tener otro problema y cuando no lo ha encontrado ahí ha estado Satanás para decirte aquí está el problema inventado porque a Satanás le interesa tenerte atado, lleno de temor, paralizado. Yo fui libre del temor. Les cuento este otro testimonio. Como hoy estamos así en un día de taller pues traje estos dos testimonios así para compartir. Yo recuerdo que estaba ahí postrada en el suelo en un llamado caí al suelo bajo la presencia de Dios de una manera increíble y como si el Señor me llevara unos calabozos me vi en una celda agachada llorando con una cadena puesta encima la puerta de la celda estaba abierta y Jesús estaba así con la mano extendida y me decía Esther ven y yo llorando le decía no puedo no puedo y lo veía ven y yo le decía señor no puedo y un rato grande estuve ahí en el suelo hasta que yo le decía por favor manda a alguien a que ore por mí para que me ayude y 30 segundos más tarde escucho a la pastora desde el púlpito Esther esto es entre Jesús y tú y yo aún así le decía señor no puedo y lloraba y lloraba yo ya lo tenía tan harto que él cogió y me dijo Esther mira la cadena que la cadena no está atada a nada que esa cadena no tiene candados que esa cadena es una mentira eres libre levántate accionate y yo miré y tenía una cadena así pero era verdad la cadena no estaba atada a nada no había candado yo solamente tuve que hacer así quitar la mentira de Satanás levantarme y ahí estaba mi padre con los brazos extendidos para recogerme a ver si está mi imagen a mí me gustaría Stephanie tú si puedes porque yo me yo me sentía así hay personas que incluso te dicen yo tengo tanto dolor en mi vida que yo ya no me fío ni de Dios me han fallado tanto que ahora vienes tú me hablas de Dios personas que no conocen a Dios porque realmente Dios no falla en Isaías 49 15 dice ¿puede una madre olvidar a un niño de pecho y dejar de amar al niño que ha dado a luz? para nosotros esto es algo como que no no lo entendemos que esto pueda pasar ¿verdad? pero pasa lamentablemente y el Señor te dice aún cuando ella te olvidara yo no te olvidaré Satanás suele usar un arma muy poderosa que es el temor hay muchos tipos de temores pero hoy vengo a decirte que ninguno mayor que tu Dios aún estamos comenzando el año y sé que hemos visto muchos vídeos muchos predicadores muchos pastores subidos en púlpitos que te han dicho este es tu año este es el año de tu rompimiento en el que se activa tu ministerio y ya estamos a finales de febrero y tú ves que tu vida tal vez está igual y nada ha cambiado pero ahora yo te pregunto ¿y qué has hecho tú para que esto cambie? ¿te has accionado? te voy a dar un consejo somete tu carne y eleva tu espíritu porque sin sacrificio no hay bendición yo cuando el Señor me volvió a llamar para predicar para compartir esta enseñanza yo le decía Señor otra vez me vas a hacer otra encerrona de las tuyas si yo ya te he dicho que esto a mí no me gusta pero esta vez he entendido algo que Dios nos crea con unos dones y con unas virtudes y es una falta de respeto no usarlos para quien te los dio así que prepárate para usar tus dones para Dios y para su reino tienes que estar despierto tenemos una guerra espiritual constante nosotros los vemos en las ministraciones como la gente por cualquier cosa el infierno se agarra últimamente hemos ministrado mucha gente que no se perdona hoy es un tiempo para que te perdones a ti misma hay veces que te es más fácil perdonar a otros que perdonarte a ti y esa falta de perdón hace que Satanás se agarre te enferme física y espiritualmente así que hoy te animo a que te acciones porque si este es tu año hoy es tu día pero saca el pecado sácalo de verdad sin excusas sin mentiras y accionate este es el ejército que Dios está preparando y nosotros tenemos que estar a la altura unas con tacones y otras sin falta de ello pero a la altura de lo que Dios exige a mí me ha impactado un montón como el Señor ha levantado este pueblo para interceder y orar por este día me sorprendí a la pastora Mónica que decía que el Señor le había pedido un ayuno con lo difícil que es para ayunar para uno imagínate cuando tienes que ayunar para otro así que gracias pastora Mónica quería darte las gracias a ti y a todos los que se han levantado a interceder por el día de hoy tenemos una promesa una persona también que mientras oraba el Señor le mostró una visión y te la voy a contar para que la puedas visualizar en este tiempo habían aquí muchos ángeles muchos son muchos ángeles esos ángeles tenían unos cofres y en esos cofres estaban las bendiciones retenidas por tu falta de fe y hoy están aquí para que tú las puedas recibir por lo tanto que la falta de fe no sea un obstáculo porque una cosa es querer algo y otra cosa es tener algo accionate lucha y arrebata lo que hay hoy para ti yo le decía ahora a la pastora que con la apertura que hemos tenido en este taller a ver ahora que hacíamos con el cierre pero Dios tiene algo preparado para ahora y a nosotros nos gustaría orar por ustedes y yo quiero que toda la iglesia quede libre le quería pedir a banda y a Gloria si por favor pueden poner aquí en las escaleritas incluso los pañitos porque así fue la visión que Dios me mostró de la gente cogiéndose los pañitos y poniéndoselos porque el orden también quedaba libre viene un tiempo ahora de adoración la adoración es un arma espiritual increíble que pudre yugos que liberta que les cacha las obras al infierno así que te animo a que con toda la libertad toda la iglesia venga ahora a adorar gracias gracias